La dulce rutina de Leo Messi. Messi celebra uno de sus goles ante el Alavés, Andreu Dalmau. F2 Comentarios Ver comentarios El argentino inicia la liga frente al Alavés con dos goles y dos balones al palo en un convincente triunfo. Leo Messi es el Barcelona. Alfa y Omega de un club en el que el argentino gobierna a sus anchas sobre el campo y proclama su eternidad siempre que el balón se pega a su botín. Fue él quien marcó el gol 5000 del Barça en la liga hace más de nueve años. Fue él quien se apuntó también el 6000, esta vez en el partido que inauguraba esta liga en el Camp Nou. Olvidados los episodios grotescos vividos con su selección en el Mundial de Rusia, y pese a proclamar el deseo por recuperar la Champions, la Pula no piensa detenerse en ese devenir liguero que tan bien le sienta. ¿Qué mejor rutina que el éxito? 3 a 0, narración y estadística, el tiempo se detiene cada vez que Messi toma protagonismo. El Alavés ya hacía un buen rato que intuía el desenlace, por mucho que sobreviviera al primer tiempo. Entonces, el argentino había golpeado el balón contra el larguero en un primer golpe franco, la Pula no iba a detenerse. Dribbló en un palmo a tres futbolistas en el balcón del área y arrancó la falta. El registro debía cambiar. Como ya hiciera la temporada pasada frente al Girona, Messi aprovechó el salto de los futbolistas de la barrera para colar el balón bajo sus piernas. Si, aquella genialidad vista en su día a Rivaldo frente al Milan o a Ronaldinho contra el Werder Bremen, no hay proeza que se le resista el 10 azulgrana. En el Camp Nou, para entender lo que ocurre no hay más que mirar a Messi. Más aún desde que Iniesta emprendiera camino a Japón y con él las señas de identidad estilísticas, a expensas de que Arthur tenga un papel relevante o Valverde se atreva con el jovencito Ricky Puch. Así que no quedaba otra que recrearse con lo que pudiera ir haciendo el argentino, como creador y finalizador. Como único faro hasta que el Alavés, muy bien organizado durante la primera media hora, comenzó a mostrar evidentes síntomas de cansancio. En el segundo acto, y tras el tanto que habría en canal, Siño pudo sentenciar tras un gran latigazo, bastante tenía ya el meta Pacheco. Enorme Pacheco y eso que la hinchada no encontró al inicio demasiados motivos para el alboroto ante la muralla defensiva levantada por Abelardo Fernández, o un 4-5-1 que, a medida que fue avanzando la noche, acabó con las líneas atrapadas frente a su área. El tedio inaugural era el precio a pagar, no ayudó tampoco el plan inicial de Ernesto Valverde. Siño no estuvo en el once inicial y Sergi Roberto se integró en el centro del campo, lo que llevó a Semedo al lateral. La maniobra provocó que el Barcelona tuviera que desistir del juego posicional Rakitic que ejercía de Iniesta en el interior zurdo, y Sergi Roberto, en paralelo, no alcanzaron conexión alguna para basar sus opciones de éxito en las transiciones tras recuperación y en los desplazamientos largos. Era Messi quien más insistía en abrir el campo hacia la banda de izquierda de Jordi Alba y Dembélé. El extremo francés ha comenzado la temporada de lo más animado. Aunque, frente al Alavés, y pese a descifrar bien cuando debía pegarse a la cal como meterse por dentro, siempre le faltó precisión para coronar las acciones. La mejor opción de la que dispuso se la sirvió en bandeja Messi. Aunque ya con Pacheco como único rival, no supo cómo sortear su presencia. El exfutbolista del Borussia Dortmund rechaza todo lo que tenga que ver con el fútbol académico. Los suyos son los golpes de genio, un curro romero del que se puede esperar cualquier cosa. Valverde, en cualquier caso, ya había advertido que su plan inicial no fue el adecuado. Y no le costó asumirlo al descanso. Los cambios fueron tan sencillos como devolver a Sergi Roberto al lateral diestro, sacar a Rakitic del interior zurdo para llevarlo a su hábitat natural, y dar por fin cuerda a Kschnio el da zona ancha. Y el cuero, de repente, dejó de ser un balón medicinal para comenzar a volar. Messi deleitó, ya fuera con la maravilla de la falta. Ya fuera con ese suave golpeo entre tres rivales que acabó en la madera o con el tanto final que zanjaba la noche. Suelto el Barcelona, y ya con Arthur en el campo. Kschnio también se gustó con un tanto que reivindica su papel. Ya podía dedicarse el Camp Nou a aplaudir la entrada de Arturo Vidal, a agasajar a su pantocrátor argentino y a soñar con una temporada que comienza sin tacha. Te puede interesar relacionados.